Música 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 Vamos aquí a hacer un servicio Estamos haciendo aquí un servicio De Dynamic Engine Cleaner Una Suzuki Que tiene el lodo Y el ruido Y los buzos que os lo escuchen Lo vamos a quitar Estamos aquí En la llantera Michelin En Querétaro Producimos el servicio de Dynamic Engine Cleaner Este es el antes de Ya estamos limpiando Ya está empezando el servicio Y vamos a ver como termina el servicio después de Así salió todo el Dynamic Engine Cleaner Después de Dos limpiezas de 40 minutos Todo fue diluido Todo el lodo fue diluido Y No hay grumos de Lodos Ni de nada Estamos de acuerdo Estamos aquí en una llantera Michelin Llantitud en Querétaro Vamos a escuchar como escucha este motor Después de la limpieza Prácticamente se le quitó el golpeteo al 100% Ya nos escucha Ya nos escucha Le puedes acelerar por favor Ya 3000 revoluciones Listo Muchas gracias Y estamos aquí Y estamos aquí con el encargado de Llantitud ¿Cómo viste? Era muy interesante Realmente el escenario Aquí de este coche Cuando llega con el ruido que presentaba El cliente ya venía muy hecho a la idea Ya incluso habían cotizado un motor usado El costo del motor El costo del motor más la instalación Rondaba alrededor de los 50 mil pesos Y bueno pues afortunadamente El carro fue candidato pues Para hacer la aplicación del tratamiento Y funcionó maravillosamente Entonces con un 20% de lo que habían pensado gastar El problema está resuelto Y en un día además De otra manera se hubieran quedado Alrededor de dos semanas sin vehículo La verdad recomiendo ampliamente El uso de estos productos Muchísimas gracias Agustín Pues si efectivamente aquí tenemos Los servicios BG Para todos los mecánicos y talleres Que andan buscando soluciones de limpieza Ofrecemos la asesoría Y todo para que sean eficientes A la hora de hacer un servicio Muchas gracias